En el año 1967, cuando subimos por primera vez a la Fiesta del Poncho, ya nosotros traemos cierta trayectoria. Justamente ese año volvíamos de la primera gira que tuvimos en Chile, todo el mes de enero, llegamos acá en febrero, y ya se hablaba de la organización de la Fiesta del Poncho, pero la verdad que no teníamos idea nosotros de la magnitud del evento, cómo estaba preparado, y bueno, creo que es un evento muy importante que nos identifica y que nos mantiene expectantes posiblemente todo el año, a los que nos gusta, a los que queremos esto, a los que queremos, por sobre todo Catamarca. Y como que tuvimos la oportunidad y la gracia, y no sé cómo decirte, cantar por ejemplo con Polo y con Atuto, cantar los temas del paisaje de Catamarca. Ellos habían hecho el propósito de estrenar en cada edición un tema, así que de allí salieron cantar El Chamo a mi tierra, Vaya pa' que sepa, otros temas más que, bueno, que hasta hoy tienen vigencia. La verdad que no puedo dejar de agradecer a Dios y a la Virgen, y hasta creer a Catamarca, por todo lo que nos ha dado, en especial a mí, yo soy Marcelo Amador, folclorista, integrante del conjunto de Catamarca, con 55 años de trayectoria con esto de la música nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!